Se escucha No importa Yo no tengo cerquillo Ya esta sin maquillaje Que llegue el otro Yo esta tu Katie Esta tu Katie Se llegue a la mar y se tiene un pedo Es tu canal Me han hecho dos piquillas Lo que estamos haciendo un poquito de intro Me pican Ve si ya esta el otro que esta maquillando Aquí entonces como ya saben En el titulo Hoy ellos dos me van a maquillar Uno de un lado y otro del otro No me pondrán base porque no traje mi base Y pues me voy Y me van a maquillar pues los ojos Y las cejas Y el pintalabios que quieran Si 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 el video pinta labios, ojos y cejas Dale comencemos Que empiece la intro Una hora después La gente lo intenta sin eso niña De hecho cuando se acaba el Katie Que video El siempre ponen su huevo Sonrias Hay una idea de que El polvo de las cejas El polvo de la ceja Okás no lo goiname Yo voy a hacer la ceja primero para hacer los ojos, ¿con qué color tu utilizas? Negro, diablo, te la pones bien negra Loca, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer Mira, con este lápiz te puedes hacer los ojos Ah, pues yo lo puedo hacer con el de crayón Que no te mueves, te acabo de comenzar Hey, ¿cuándo pasa? Él es el primero Me lo será Jorge O sea, él puede hacer lo que sea, creo yo Si Pero acerca a la cámara más Ya estoy sintiendo como que aquí me está cayendo vaina de sombra Yo veo que hasta la negra, bueno Bueno Si esa mujer que está haciendo disparate, imagínate Ya Sigue, sigue Están de lejos, porque ustedes verán el resultado Como se termina el video Habéis unas hijas pegas Bueno, pues gracias a él, ¿no? No, cuando viene a ver, sabes como yo soy perfeccionista Va a quedar... Bacana Mami Jorda Claro Claro Me va a sacar un ojo, eh Que tú tienes demasiada ceja, loca Y es verdad que tú te lo haces con esa vaina Parece que sí Es que yo no traje tanto materiales por lo que yo Como yo no me voy a maquillar mucho, yo no me maquillo casi nada Pues yo lo puedo hacer con el verde Verde? Es como yo quiera Pero ceja verde? No, como yo quiera Claro que... Rafa, eso es para arreglar el cerquillo Rafa, eso es para arreglar el cerquillo Rafa, eso es para arreglar el cerquillo Rafa, este video va a estar buenísimo Rafa, este video va a estar buenísimo Rafa, este video Ay, señores Ay Yo no lo voy a decir nada Keri, pero ven acá Ya, perdón Mira, se le gastó la memoria ya ¿Cómo es? Se le gastó la memoria Con tu cara, imagínate Ay, se me tuvo una distancia que yo hice Mira, esto parece ser un bocón Mira, lo relaja ¿De verdad? Mira, yo lo puedo hacer con el baile verde Porque es lo que yo quiero Si, es lo que tú quieras Ya, suéltame en banda Ya, y yo ¿Ya? Mira esto Vamos a jugar a la piña y el coco Rafael me jode mucho Y yo lo jodo poco Ay, Dios mío Vamos a hacer los ojos ¿Qué yo he hecho? Drogamos Eso se puede, se lo hace nada Déjame, espérate, lo estás ¿Qué te voy a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Señores Y allí es una ceja horrenda Miren para acabar Ya se ha entendido Ahora vamos a hacer los ojos En verdad yo no sé joder con nada de eso Pero Yo me la doy imperfeccionista Y puede ser que salga mejor que el de Jorge Ya, mira, le ensucié el ojo Ay, es lo que Ve cómo me dice Espérate Sabes que estoy incómodo, loca Yo nunca me maquillé a otra gente Ay, Dios mío, qué horrible Yo tengo aquí viendo, pues ya lo sé Yo tengo que hacer movimiento circular dentro de la cuenta Yo tengo un color de transición No, no le diga Ay, Dios mío Y él jura que sabe maquillar ¿Y tú qué? ¿Maqué tú sí? No sé ¿Ese sabe maquillar? Lo veo Lo veo Cállate, yo veo Ay, pero si se pregunta que quién es ese Ese es mi poppy Mi peluche de la suerte Que no llevo a atapar el padre Es lobo, es suave Es que no te pasa, tú ves que yo me lo voy matando Esa cae en un huevo, ¿qué onda? Claro, mori, ya te puse con la decisión. Ahora lo cobro más fuerte. Yo sé, te vas a coger. ¿Qué yo hice con esta sociedad? Yo no sé qué... Solo quedo, hay que parar. ¿Qué? ¿Qué? Me dañé horrible. ¿Tú no te vas a coches? Esta brocha no ha sido de pa' eso. ¿Usted compró bolsa? Usted no compró bolsa. Oye. ¿Tú no se me maquille? ¿Qué era esta opinión? ¿Quién yo? ¡Halo bien! Yo no puedo estar rechazada. Quiero 5 minutos en esas horas, así quédate rápido. Bueno, eso quedó rico. Está más horrible. ¡Ay! ¡Pero mírala aquí! Horrible, moro. ¿Cómo está buscando? Ay, Dios mío. Papá, Dios, ayúdame porque mira. Ven. ¿Qué es que yo te hago a ti arriba de esta vaina? ¿Por qué se te ocurre? Ay, tú, mira. ¡Cállate! Ven, cierra. Ay, yo me río, pero te quedo feo. Vamos a ver cuál queda más fácil de tuyo de Rafael. Ay, mi amor. Muchas gracias. Yo no sé por qué quedo tan feo. Tú no lo sabes, muchas gracias. Yo Rafael no sabía ni hacer una... Ni hacer una cruzante, Rafael. Es lo mami. Desde que termine el picante estoy más que ya, para lo que tú ves. Ay, no. Horrible. Ah, esa es la labia. Mira, ¿qué labio del diablo? Esa es la petañina. Ah, la petañina. Y así ya. Sí, eso es ella. Sí, eso es, pero que ella dice feo. A la que ella sabe mejor es la sombra. Ay, mi madre, qué disparate. Yo pensé que íbamos de una pila. ¿Pila? ¿Cuántos cicotes? Yo no sé. Rafael, hay gente durmiendo. Dejalo tranquilo. Mira, afuera. De la casa lo vamos a botar. Yo me doy un momento. Este negro, este máscara. Este es el único que yo traje. No, espérense. No, espérense. Yo hice un abullado, fue. Mira, es la mitad. Ay, perdóname, Dios. Dejé macetazo. Dejé macetazo. Dejé macetazo. Ay, qué bruta. Es el barro. Ahí está ya. Terminé, señorita. Dejé Rafael. Horrible. Espérate. Pero mientras ella... Pero mientras ella... Rafael, la tengo que... Yo voy a maquillarme. Para que tú veas la diferencia. Dejada. ¿Qué? Mira, a mí debió... El lado derecho. Y hasta el surdo. Jorge es surdo. Sí. Señores, ese es el lado de Jorge. Yo parezco un monstruo. Vean qué precioso. Ahora va a ir la de Rafael. Ay, Dios mío. Yo tengo miedo. Ay, se va a caer. ¿Qué? Sí. Tú la limpias. Ay, Dios. Tú tienes un reguero en esa deja, mi loca. Mira, si vas a dejar... Mira, que tú quieres poner otro color. Pues eso yo aprendí. Porque esa mujer no tiene colores. Mira. Esta tipa nueva. Ese... Ese... Ese video no va a estar menos. Porque ella está con un sentimiento ahí. Loco, depende de la edición. Todo lo mejor la edición. Lo guapa. Jimmy, lo guapa. Como esa vida, que tú te crees que tú eres Kylie Jenner. Pues tú estás grabando como un malito fino. No fino. Porque... Aquí va a haber un corte para decirles que... Rafael y yo siempre estamos peleándose. Así que no se sorprendan. Vale. Vale. A mí no me gusta esa red de colores. Oye, Rafael. Yo no voy a hacer nada, oíste. No lo haga. Yo no voy a hacer nada. ¿Qué? 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 Que te miren el video de ella. Vaya de ahí, compadre. Vaya de ahí. Ok, ponte. Estoy aquí ya. No me hagan reír. Rafael, pero mira a mi lado que quedó fabulosa. Te jodo. Rafael. Maquillala. Ven, ven. Denle un besito. ¿Eh? Eh. Mira tu labio, mami Jordan. Jepe se canta. ¿Qué él está haciendo? Ahora sí. Yo no sé. Aquí se dan cuenta, el untado de Jorge, que era a mí que me iba a maquillar y salió maquillándose él también. Y hizo un toyo también con su cara. Pero aquí seguimos. Ve, mira, ve. Yo me lo hago mejor yo. A ti no te puedo hacer nada yo. Perra. Imponente. Seis horas y media después. Este video fue un completo feo. Mor, eso es lo que gusta. Feo. Qué rico. Ay, sabe a cosas. ¿A qué? A pasta. No, a, 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 a macarrón. Vaya, porque se lo comía. Ay, Dios. Es que hicieron con mi cara. Teme esta noche aquí. Rafa, el perro pitonista mejor. La mía no tiene forma. Amá. Hermano. Es el amor de mi vida. ¿Cómo te dice Cosmo? Guamá. ¿Por qué me estás arrancando un helado que es un muchacho de demonios? No te voy a dejar de comer maquillante. No. Mira, ahí no se me salió bien. No te estás sacando un helado, papá. Pero yo no tomé la maquillante, era yo. Ay, madre, medio. Medio. Tú sabes que te le digas. Ey, ¿cómo estás haciendo? Mira, con la unidad del cuerpo, pero te guau. Dale, dale. Dale, dale. ¿Eso pinta mucho? Ay, Dios mío. Qué vaina más fea soy yo. El Jorge de un Tau que puso maquillaje, pero no era a él que le tocaba. Amor, el pervido hace cánulos. ¿Qué es lo que tú dices, rata? Ahorita me critican, me dicen, ¿por qué tú dices que es rata, mi amor? Él está tratando de limpiar estas cejas, pero le quedó rindo. ¿Cinco años en estas cejas? Ay, Dios. Nena, mira, mira. Dame, quíname la pestaña. Ay, rebe, Jorge. Yo se la daba, pero ven acá. Este es para que tú le dices y pongas estúpido. Ay, no, pero trata con un sentimiento. Bueno, mira, está aquí al domingo. Horrible, me da mejor loca. Y no porque se llame así, no queda horrible. Y eso que me gustaba horrible. Vamos para lo segundo, tenemos una maldita obra en una maldita petaña. Ay, no, en una cena. Vamos para lo segundo. Suélteme. Suélteme por eso. Páralo, Jorge. Que pares, que espérame. Ay, que rompita. ¿Qué fue, Rafael? ¿Cómo se me queda viendo? ¿Puede que era así? Que te puedo maquillar, mira. O sea, a ver si el diablo. Que se le extraña. Yo te digo que quede de vaina con este jugador. ¡Ey! 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 Esto es en pantalla. Esto es desgraciado. Un juego demasiado. Una hora también. Una noche. Una noche. Una noche. Una noche. Es algo increíble. Dios mío, lo que estoy pasando hoy. Es la joven 08. Es la joven 08. Es la joven 08. Es el diablo. Entonces, para el colón. Yo con el pajón. Y con el maquillaje. Parezco una matita diabólica. Y yo que parezco. Porque si fuera yo estaba bien peinado. Me hubiera sido una prima pena diabólica. En el día. Rafael, pero tú... Pero, pero, ¿cómo es que no unta? Pero, ¿cómo es que no unta? Ay, pero mira. Le vas a un ujo. No unta. Es así, mira. Es una transición. No, mi amor. Tú le vas a hacer, ahora tú le vas a hacer. ¡Esta loco! No...veja ¿Sero loco? ¡Es lo superó! Dios... Mira, popi. No veas eso Estoy muy bien para duerte. Señores, ya. No tienes que manejarte, mi loco ¿Ya cuáles te la traigo cosas raras? No, mamal. No, va a mi casa ya. Ya sí me dio. ¡Eso se la daño, loca! ¿Qué, no? ¡Eso no está dañado! Si, es como si tuvieras un moste La coñeta Te lo voy a subir mañana a ver la etna Claro Es que es la sombra del bion, no se ve Claro, coge otro color, Rafael, mira, tu tienes esta aquí Tu tienes brillito aquí Ay dios mio, ve de los médicos, ya si fue verdad que me llevo el diablo A mi te cante, ve de los médicos, déjate de eso Pero en los ojos, mani Mira, tu ve que se ve ahora Ay mira como la esta pintando el pobre ojo Mira que a mi me gusta mejorar los ojos así con brocha Ay que no te voy a dejar los ojos con brocha No te voy a dejar los ojos No te voy a dejar los ojos, no es otra cosa Ya lo sé Que es porque tu suplelo Mira que es la boca porque Mira que es querida, me veo yo para... Es mena Wow, wow, esta mi celular tiene su tiktok Cita dedicada y ella Tu estas viendo, tu que te gusta que me dices Claro Pero una mujer mía 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 Y ya puede ser un poco Y ya puede ser el colegio Y ya puede ser el video Un segundo el día alto Me peñé un poco el colegio Vale ¿De que no me pones que me tope la ola de los ojos? ¿Ve? ¿Quieres la sopla? ¿Para que me las tope? Yo te pones que me las tope la ola de los ojos Mira como loco eh Mira papá, no me puedo ayudar Claro amor Yo te estoy seca ya Como te te regreso yo te doy Pero la charita, pero esta morita la charita medio mía mía Pero que te fría si no muchacha Cuidate, eso se puede vacunar ¿Qué es lo que hace? Ay papá río ¡Eeeh! Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Qué te pasa? Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ya lo va a dañar todo eso Ya le voy a mover la cámara animal Que lo que lo Vamos a ver en el freezer ya toma chacha O le se ha frío un chingue Ay me lo tengo que decir mejor que el tuyo Ay Dios 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 El narco no se usa para eso DJ Charlotte se maneja mejor que yo Que es? Ay iluminador Ay me faltó a mi ¿Esto lo con esto? Está loca ¿Dónde tu vas a poner eso? Deja de poner el iluminador que yo no le puse Espérate me he terminado ¿Este va a poner ese? Si pero ¿dónde tu vas a poner? No se pon el medio Yo se El sabe pero no sabe Deja que yo termine Para que tu veas como yo hago ya No yo se Yo creo que no le dejan que Eso se pone ahí ¿Usted tuyo? Se pone ahí Aja que más Que diablo que estupido No se ve demasiado Exacto Ay mi madre En la boca pendejo te te son así Ah si En el pico Y ahí en el medio también Pero ahí yo te Da que yo termine Mira así se pone Tú la has puesto Hace un tren mira Hace un tren No Hay que ser para el contorno Que bruto Hasta el gusto dale Que me de Da llámelo para que tu veas Y fui yo Como puedo hacer Hazle de todo Y como se lo di Porque este muchachos no entiendo Creo que esta haciendo Señores me que tu el Se cagan Seguro tu Yo no A Rafaela Ya Que tu estas así Ay dios Él me quiere poner como un No se supone que es el lado tuyo y el lado mio Cállate No 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 lo paren en el medio Claro que no Yo lo voy a sacar de video Rafael Lo voy a poner en vivo pronto Para que nadie se entere que Lo tengo Paquita ese es el favor El que Ese es el petalabio Yo es la primera vez que me lo pongo Y me lo puse horrible diablo mira No lo paren en el cine No lo paren en cine Ay dios Ay dios Ay oh my god Tienes la diente Tienes la diente Ay bebe Bueno ya terminamos Dejenme quitarme esto en 3, 2, 1 Como vieron El 3, 2, 1 De Jorge no salio Claro Hermana Ya me he grabado un tiktok con mi maquillaje Y el tuyo Señores Parecen dos travesti lamentablemente Mire Mírenme Y dígame Aprecie mi lado Un lado como cosmopolitan Bello y precioso Con un tono bien carmesí Con un estruendo bello y hermoso Una ceja Mejor que esta porque miren esta ceja Miren 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 Un pelado de lado con un peñado Y pal colmo Tengo un pajón mira que en el diablo Y ahora aprecien Mi lado Demasiado Dante Que James Charles Bueno El día Maltrato animal Señores no se que decirles En verdad le agradezco mucho el maquillaje Me hicieron ver como una pura ridícula Señores yo me arrepiento en vez de este reto En verdad yo me voy a ver como me voy a quitar este pintalabio Y estas sombras que duran pilas para que podese quitar Pero en verdad En verdad Oh te cayo Califiquen Lado verde Ponte normal Lado verde o lado azul El azul señores Miren esa ceja Miren esa ceja Ay dios mio Hermoso Real Iluminado Putifo Ya sueltenme en parte Miren señores miren Esto fue un sacrificio bien grande Si no le dan like no subo mas video Es amenazante Bebes Aquí esta el resultado Bye Pero lo pico Señores Espero que les haya gustado este video Este fue el resultado Este lado de Jorge y este lado de Rafael Miren el pintalabio de Rafael Le prometo le prometo que si este video llega A 10.000 likes Yo se voy a entrenar y le voy a hacer un maquillaje bien pero bien en mi canal Bien Si Ok Espero que les haya gustado mucho Denle like Si les gustó Suscribanse aquí abajito Y aquí les dejaré las redes sociales de estos caballos La hora Son como las dos de la noche Y nada Espero verlos pronto Y Den like Otra vez Comenta Y suscríbete Ah Like Comenta y suscríbete Ya es lo mismo todo Así que adiós Bye bye Los amo Espero que les haya gustado Denle like Las redes sociales están aquí Y todo bye Nos vemos en la próxima Shaito Posh Babish